¿Cuáles son tres tipos de abordaje principales que utilizamos con más frecuencia para realizar un aumento mamario? El tipo de abordaje nos va a determinar dónde dejamos la cicatriz. Yo soy partidario de dejar las menos cicatrices posibles en el pecho y por eso en un aumento mamario simple me gusta realizarlo por la axila con ayuda de la endoscopia de tal manera que la cicatriz queda fuera del pecho. Pero hablando un poquito de los tres tipos de abordajes, tenemos el abordaje areolar en el cual utilizamos una cicatriz baja en la parte más baja de la areola para acceder y crear el espacio para poner el implante. El aumento mamario luego por el surco que nos va a dejar una cicatriz en el nuevo surco del pecho una vez aumentado en la cual al posicionar el implante entramos por una incisión lateral en la parte del surco sumamario o bien como os comentaba el aumento axilar. El aumento axilar que es lo que se hace es utilizando uno de los pliegues más altos de la axila y por lo tanto la cicatriz quedará confundida como si fuera un pliegue más de la axila al cabo de dos o tres meses cuando ya la cicatriz esté cerrada. Lo que nos permite es crear un espacio para el implante con la ayuda de la endoscopia. La axila si no es con endoscopia los resultados son regulares porque no tenemos una visión directa pero sí que cuando utilizamos retractores endoscópicos y vamos disecando con la ayuda de una imagen magnificada que es lo que nos permite el visor endoscópico somos mucho más precisos que con otros abordajes como el areolar o el surco sumamario. Yo soy muy partidario de o bien la axilar o bien el surco de tal manera que no cruzamos la mama. En la areola hay que cruzar el pecho para poner este implante y por lo tanto se crean cicatrices ya dentro del pecho. El implante siempre estará en contacto obviamente con la glándula mamaria que es una glándula definitiva que está contaminada, no es algo estéril. Por lo tanto siempre que se puede evitar el cruzar el pecho yo creo que tiene que ser la técnica de elección. que esta es el surco en el cual vamos directamente o bien a través de la axila.